¿Estás en busca de algo nuevo para tu vida? ¿Quieres conocer a Dios de una forma diferente y genuina? Árboles de Justicia a las Naciones es el lugar para ti. Ven a descubrir con nosotros una fe natural, fresca y práctica. Jesús, hoy tu nombre decidiré, Jesús, Jesús, hoy tu nombre la amaré, Jesús, Jesús. Árboles de Justicia, una iglesia para todos. Hemos tenido a lo largo de estos días una serie, hemos estado viendo que se llama Cierto o Falso y esta es la parte final. Hoy concluimos, hoy terminamos. Y quisiera yo leer un mensaje que me impacta mucho antes de comenzar. Es Tercera de Juan, capítulo 1, versículos 3 y 4. Ahí no batallas con esa carta porque en realidad nomás tiene un capítulo. Así que es capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice el apóstol Pablo, bueno quiero decir, dice el apóstol Juan, dice. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Y luego dice unas palabras ahí que es como si las estuviera diciendo el Señor en boca de Juan. Dice no tengo yo mayor gozo que este. El oír que mis hijos andan en la verdad. No tengo más gozo que este mayor, sino escuchar que mis hijos caminan o andan en la verdad. Ese es un pasaje impresionante de este libro que se llama La Biblia. ¿Cuántos traen una? Bueno, pueden levantar sus iPads, iPods. Si ahí la traen, voltea a alguien que no la traiga ahí al lado y que no sea nuevo, que no sea una persona que está por primera vez y déjale caer así en la cabeza para que no se le olvide traer una el próximo domingo. ¿Verdad? Pero ligeramente así, háganme. Así nada más para que no se... ¿Verdad? Entonces, este... Porque es necesario, fíjense, la Biblia es el libro que más se ha impresionado. La historia. Se dice que legalmente se ha impreso como unos... Como unos seis mil millones de Biblias se han impreso en la historia de... Desde Gutenberg, desde que él imprimió la primera Biblia. Seis mil millones de Biblias se han vendido o se han impreso en el mundo. Y se dice que ilegalmente se han impreso otros seis mil millones de Biblias. O sea, doce mil millones de Biblias en la historia. También es el libro más perseguido. Imagínate andar persiguiendo un libro. ¿Habías escuchado esto? Pues es el libro más perseguido. Hay personas y naciones que hacen todo lo posible por evitar que se repartan Biblias o se entreguen Biblias. Es una cosa impresionante. Hay países cuyos gobiernos las queman. Si habías oído de esto, ¿verdad? Sí. Pero la pregunta es, ¿por qué no queman el Corán? ¿O por qué no queman el libro del Mormón? ¿O por qué no queman las enseñanzas de Buda? ¿O de Confucio? ¿Por qué no hacen desaparecer el Quijote o las obras de Shakespeare? Si la Biblia es nomás un libro de historia y de algunos consejos, ¿verdad? Buenos que están por ahí. Entonces, ¿por qué tanta persecución? ¿Por qué? A ver, pregúntame ¿por qué? No, no, pero bien, bien así. ¿Por qué? Que se oigan. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Eso, nada más para saber que están vivos ahí ustedes, que están ahí del otro lado. Bueno, pues porque la Biblia no es cualquier libro, es un libro que está vivo, es un libro que se mantiene vigente, es un libro que ha aguantado el paso del tiempo, que ha perdurado, que están, sus consejos están siempre vigentes. Tú abres la, te pasará, ¿verdad? Si tú eres cristiano, abres un pasaje de la Biblia y de repente dices, pero si esto lo he leído mil veces, ¿cómo es posible que no lo hubiera detectado o no lo hubiera entendido de esta manera? Está, está vivo, está hablándonos ahí constantemente. Entonces, y la verdad es que es cierto, la Biblia es una amenaza. Sí, es cierto, es la verdad de Dios, que libera a las personas y las, las libera de la mentira y las expone a la verdad, las trae a la verdad, hace personas libres y felices. Es, sí es un, es un, es un, es un, es un punto ahí, en realidad, porque la Biblia es la palabra de Dios, esa es la diferencia y tiene el poder de Dios para liberarte, para hacerte libre en cualquier área de tu vida. A lo largo de mis 33 años de cristiano, tengo unos cuantos más de vida, aparte de esos 33, pero en esos 33 años de cristiano, pues he escuchado vez tras vez testimonios impresionantes, de veras, de lo que una sola hoja de la Biblia puede hacer. Me acuerdo allá cuando estábamos en México, que conocimos a un pordiosero, que vivía ahí en la masa absoluta de las desgracias, estaba, él comía, la, la sacaba de la basura, de ahí comía a todos, este, decía, me, me, me preparé hoy unas ensaladas extraordinarias, ¿verdad? O sea, de todo lo que quedaba ahí de los restaurantes, él iba y comía y una vez encontró una hoja de la Biblia, era Juan capítulo 3 y, y, y por leer esa hoja de la Biblia, ese hombre se convirtió en un, en el, en un zar de los, de allá en México, de los, estos, de los pepenadores, ajá, porque en la, en la, en la basura hay un montón de, hay mucho dinero ahí, ¿verdad? Y él, y él empezó a, a levantarse por una sola hoja de la Biblia y él luego daba su testimonio, por una sola, por una sola hoja. Vemos, me acuerdo del otro, 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 otro testimonio, aquel hombre, pues un asesino, un violador, ¿verdad? Allá en México lo escuchamos, él, 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 por lo, lo, como era un violador de, de niños, a, en la, en la cárcel lo trataron duramente, ¿verdad? No sé si sepan ustedes lo que les hacen a los violadores en las cárceles, les hacen lo mismo, ¿verdad? Y los, 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 estaba ahí como muerto realmente y por, por ver una Biblia abierta, simplemente por verla abierta, ahí donde estaba prácticamente moribundo, él se, se repuso, se, se sanó y finalmente se convirtió en el pastor de la cárcel de ahí porque iba a estar toda la vida. Por cierto que en estos días, así como les recomendamos que no vean algunas películas, les recomendamos que vean otras, en estos días van a empezar a, a venir unas películas muy buenas, esta de Inquebrantado, pues la vamos a ver aquí en esta tarde de cine, pero en la, allá en las, en el cine, en los cines de la ciudad van a empezar a, a pasar unas películas que están buenas, son, son cristianas, son películas cristianas, una se llama Pink, otra se llama Resurrección, ¿verdad? Van a, están muy buenas, otra se llama Gangster Mexicano, que yo pensé que, la pasaron unos días aquí, yo pensé, pues no me queda de ser un mugrero, es un testimonio de una persona, de Alfredo Ríos Galeana, algunos se acordarán de él, que este, que ahora es un pastor en una, en una, en una cárcel y no quiere salir de ahí, está condenado para estar toda la vida, pero él dice, él es el, el pastor ahí de la, de la cárcel. Total que bueno, tantas cosas, me estaban platicando un, hace días a una persona, muchas gracias, güero. Sí, me estaban platicando de una persona en Cuba, que fue alguien a visitar ahí, un, un predicador y el, el, el líder de ese grupo, ¿verdad? Ahí en Cuba, en un lugar, hace algunos años, lo muy emocionado, le dijo, ven para que veas mi Biblia y fue y sacó, la tenía guardada como un tesoro y, y le enseñó y era una hoja en donde tenía escrito Romanos 8 y dijo, esto se lo copié a una persona que tenía una Biblia, me la prestó cinco minutos y esto fue lo que alcancé a copiar y de este, de este, de Romanos 8, de aquí les doy los mensajes a la congregación todos los domingos. Imagínate nada más, el, qué poderoso el poder de la palabra de Dios y yo te quiero, pregúntale al que está ahí, bueno del otro lado para que ya no atosigues tanto al que le has estado hoy, pero dile al del otro lado, dile, ¿qué estás haciendo con tu Biblia tú? ¿Verdad? Vas y la avientas ahí y la recoges el siguiente domingo y luego a veces hasta se te olvida, ¿verdad? O sea, ¿qué estás haciendo? O sea, si, si ahí está la verdad y el pasaje que hemos estado viendo en esta serie dice y conocerán la verdad y la verdad los hará libres, la verdad los libertará. Fíjate, uno tiene que aceptar o darse cuenta que la Biblia es la máxima fuente de la verdad para que ella pueda obrar en tu vida. Yo me acuerdo que no batallé mucho cuando me invitaron por primera vez a una congregación y me dijeron este, y yo le dije ¿pero de qué vamos a hablar? y ellos dijeron de la Biblia, de la Palabra de Dios y yo no sé quizás un mérito que haya yo tenido nada más fue aceptar y decir no pues si viene en la Biblia entonces es la verdad ¿verdad? Mireia y yo eso lo aceptamos inmediatamente pero hay personas que son tan orgullosas, tan duras, tan difíciles, tan cerradas de corazón pero no por culpa de ellos sino porque así, así las ha formado, así las ha hecho la vida que batallan para aceptar que haya una verdad superior a lo que ellos creen o a lo que ellos piensan ¿verdad? Algunos no batallamos mucho, otros batallan un poco más en la medida que tú te tardes en entender esto pues estarás prolongando la mentira en tu vida y estarás retardando la verdad la verdad te va a llevar a libertad y a felicidad y la mentira, las mentiras que creemos, acuérdate lo que hemos estado diciendo aquí las mentiras que creemos producen, son las que han producido infelicidad en nuestras vidas entre más vivas en la mentira, más infelicidad entre más vivas en la verdad, pues mayor grado de felicidad tendrás esto es algo totalmente cierto el problema en la actualidad es que cada persona proclama tener su propia verdad es que yo vi esto en Discovery y es que yo vi esto en Google y es que yo le pregunté a Wikipedia y me dice o sea, pero y si puede ser que sea algo de verdad pero si nomás es parte de verdad y parte de mentira entonces es una mentira o sea, mientras haya vestigios de mentira en esas verdades que estás recibiendo pues entonces no serás, realmente no conocerás la verdad y la verdad absoluta y total es, está escrita en la palabra de Dios Jesús dijo yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie viene al Padre si no es a través de mí, si no es por mí verdad, entonces amén dale un aplauso al Señor bien fuerte por favor fíjate fíjate lo que dice la Biblia acerca de ella misma dice 2 Timoteo 3.16 dice toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto lo voy a repetir 2 Timoteo 3.16 toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto o sea, la palabra de Dios es como un espejo porque la palabra de Dios penetra en mi corazón en mi alma y me permite ver y reconocer lo que realmente soy y lo que necesito cambiar y eso es lo que pasa cuando me confronto con la verdad de una manera u otra al conocer la verdad empiezo a conocer el estándar correcto el parámetro correcto y el que nunca cambia el que es eterno y entonces pues yo me empiezo a medir o a comparar con él y trato de adaptar o de adaptarme o de acomodarme a ese parámetro si yo no hubiera conocido este parámetro si yo no hubiera conocido la palabra de Dios esta verdad absoluta que es la palabra de Dios quien sabe que hubiera sido de mi vida realmente me hubiera dejado llevar por las mentiras de otros que consciente o inconscientemente hubieran depositado en mi vida verdad en la escuela me acuerdo muchísimo de un ingeniero era mi ídolo era el maestro que más el favorito y él un día me hizo el honor de invitarme a su casa a cenar y yo fui emocionado y conocí a su familia una esposa, una casa bonita una esposa preciosa unos niños que parecían sacados de una revista a mí era verdad que me impresionó muchísimo y cuando terminó la cena y cuando me acompañó allá afuera a la calle me despidió yo le dije ingeniero sabe que de veras que lo admiro tanto es mi modelo y él me dijo sabes que patiño nomás que no te equivoques acuérdate que en la vida le tocan a unos siete viejas y hasta un pelado eso me dijo imagínense o sea mitad verdad aparentemente mitad mentira su manera de ser otro ejemplo para mí o modelo era mi jefe allá en Pemex yo era ayudante técnico de una persona de un subdirector y trabajamos en la torre de Pemex y la mitad de un piso completo la mitad era su oficina para llegar a su escritorio tenías que caminar quién sé qué tantos casi parecían kilómetros para poder llegar a donde él estaba estaba rodeado de secretarias guapas y me acuerdo que sacaba su cartera delante de nosotros todos los que estábamos allá a su alrededor y sacaba así y permitía que vieran ahí en la cartera y él y usualmente traía 50 billetes de mil en su cartera porque era su costumbre eso era lo que él quería traer y pues yo lo admiraba muchísimo pero cuando yo hubiera querido ser como él pero cuando conocí al Señor empecé a notar cosas al medir empezar a medirme contra el parámetro que es la palabra de Dios empecé a ver que en primer lugar iba no quiero decir su amante porque la amante de uno es su esposa verdad mi mujer dice yo soy tu amante verdad pero bueno vamos a decir conforme a los estándares del mundo que su amante vivía en el edificio de enfrente con un niño de él verdad su niña la más hermosa preciosa una jovencita pues andaba ahí de mano en mano entre los choferes que la movían a ella en su en su carro verdad este su esposa era totalmente una señora hipocondriaca que vivía enferma permanentemente y estaba siempre metida en su casa o sea cuando yo empecé a medirme por la verdad que es la palabra de Dios pues entonces contrastó totalmente la mentira y conocerán la verdad y la verdad los hará libres por eso es tan peligroso la Biblia por eso es tan peligroso porque te expone y expone también tu corazón y te empieza a revelar realmente los secretos de tu corazón y las cosas que tú tienes que corregir y componer en tu vida entonces pues es peligroso en el sentido de que te da libertad y la libertad te trae felicidad amén amén entonces pues déjame decirte que hoy es el último mensaje de esta serie de mensajes hemos estado contrastando las mentiras que hemos creído y que nos han concluido frecuentemente a conclusiones incorrectas o estados indeseados y hemos concluido que entre más mentiras creamos más infelices seremos puedes repetir esto conmigo entre más mentiras creamos más infelices seremos verdad estas mentiras son conclusiones propias de nuestro propio corazón en nuestro interior en nuestra mente en nuestro corazón y fueron producto de cosas que hemos visto que nos han enseñado a veces verbalmente y a veces nada más con el ejemplo muchas de estas cosas que hemos creído equivocadas inclusive fueron sembradas en nosotros por nuestros propios padres no los no los vamos a culpar porque ellos no sabían y estaban pensando que hacían lo mejor con nosotros pero muchas de las cosas que ahora nos damos cuenta que no están bien o que no estaban bien pues fueron producto de lo que nosotros aprendimos de nuestros seres queridos de personas que estaban en autoridad sobre nosotros maestros verdad gente que respetábamos en fin entonces algunas de estas mentiras digo yo ni siquiera fueron transmitidas verbalmente a nosotros por ejemplo padres adúlteros digo nadie vaya a levantar la mano ahorita ni nada o sea padres adúlteros verdad que pues nunca nadie se dio cuenta en su casa pero los hijos son adúlteros y la pregunta es quien les enseñó quien les dijo y la respuesta es nadie simplemente de alguna manera lo aprendieron se transmitió por eso entre más mentiras creamos más infelices seremos entre más verdades creamos más felices seremos que extraordinario no que tremendo por eso el señor Jesús con tanta autoridad dijo y conocerán la verdad y la verdad los libertará el apóstol Pablo repito otra vez lo que dice ahí en en tercera de Juan quiero decir el apóstol Juan en le estoy robando los derechos de autor el apóstol Juan en tercera de Juan capítulo 1 versículos 3 y 4 dice pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad de cómo andas en la verdad no tengo yo mayor gozo que este el oír que mis hijos andan en la verdad porque entre más vivamos la verdad más felices seremos verdad el versículo anterior el tercer de Juan versículo 2 dice amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma o sea prosperar en todas las cosas tener salud y una mente limpia y en paz con Dios y con los demás son las consecuencias de andar en la verdad entonces qué importante es conocer la verdad y caminar y vivir en esa verdad qué es la verdad le preguntó Poncio Pilatos a Jesús y desgraciadamente no se escuchó no se quedó a escuchar la respuesta pero lo que Jesús le iba a decir pues yo soy la verdad amén así que entonces podemos ir terminando y cerrando esta serie con esta con esta con este resumen digamos entre más conozcas a Jesús más conocerás la verdad y entre más conozcas la verdad pues menos mentiras creerás y en consecuencia más feliz serás no oigo muchos aménes que amén ok fíjate la mentira ha permeado tanto el entendimiento de las personas la mayoría de las personas no saben que la razón o el origen de su infelicidad es estar viviendo una mentira incluso algunos hasta conociendo a Jesús hasta viéndoselos presentado hasta habiendo tenido alguna relación con Él pues no entienden cabalmente de lo que se trata y deciden seguir caminando en la mentira de repente me encuentro algunos allí el domingo en la tarde que onda porque no fuiste a la congre no pastor pues es que nos quedamos dormidos no sonó el despertador o teníamos la señora dice es que tenía demasiada ropa que lavar ya ve pues trabajo toda la semana y pues el domingo es el único día que nos podemos levantar tarde y el lunes bueno este como te dijera los pastores o líderes espirituales pues no tenemos el control remoto sobre tu vida cada quien puede hacer lo que le dé la gana nada más una cosa así te digo entre más vivas en la mentira más problemas tendrás entre más te acerques y escuches y vivas y te relaciones y te rodees y conozcas y te sumerjas en la verdad pues más libertad tendrás y más feliz serás como consecuencia amén así que voltea ahora con el que está atrás y dile tú puedes hacer lo que te dé la gana con tu vida y nomás dile así como los mexicanos los rancheros dicen nomás que ahí te lo haiga ahí te lo haiga ¿verdad? o sea así que entonces bueno muy bien fíjate otra vez las palabras de Juan pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad de cómo andas en la verdad no tengo yo mayor gozo que este que el oír que mis hijos andan o caminan en la verdad te animo mucho te animo mucho tú que estás el día de hoy a que deseches toda la mentira de tu vida y te acerques te arrimes a la verdad ¿verdad? a lo mejor ya a estas alturas tú puedes decir bueno está bien está bien ya entendí ya entendí yo quiero abrazar la verdad pero ¿cómo le hago? ¿cómo le hago? ¿cómo le hago para conocer y para seguir la verdad? así que pregúntame por favor ¿cómo le hago? andale eso ¿cómo le hago? este pues claro que sí pues yo yo les daría yo daría tres sencillos consejos ¿verdad? si me los aceptas si los quieres recibir con mucha humildad los pongo ahí delante de ti el primero el segundo y el tercero el primero el primero dice sométete o métete en ambientes donde se hable la verdad donde se enseñe la verdad pues ese es el más el más rápido o el más sencillo la solución más más inmediata pues métete en ambientes rodeate de personas donde se enseñe la verdad obviamente que yo te recomiendo árboles de justicia ¿verdad? todas las congregaciones de aquí son preciosas unas son muchísimo más grandes que nosotros pero bueno pues este es una familia y nosotros te invitamos con gusto a que te quedes con nosotros es una casa espiritual ¿verdad? y no te pierdas los domingos por lo menos ya de perdiz ¿verdad? que este es como si comieras una vez a la semana ¿te gustaría comer una vez a la semana nada más? pues entonces bueno entonces pues incorpórate a una rama o sea ya ven que hay un dicho que dice no te andes por las ramas y nosotros decimos aquí ándate por las ramas o sea súbete trépate a una rama métete a una rama las ramas son grupos en las casas que están ahí en la semana distribuidas a lo largo en la ciudad nos faltan muchos puntos pero en muchos ya tenemos ahí ramas, casas en donde puedes preguntar ahí cuáles son las ubicaciones y puedes ir a una rama son como pequeñas familias y se las pasa uno bien a todas y estamos aprendiendo ahí un tema que se llama honra y recompensa que está buenísimo y que nos ha servido muchísimo a todos entonces te lo recomendamos a diversas horas en diversos días de la semana puedes ir a una o número o también otra opción pues es que vengas aquí los jueves en la noche nos reunimos exactamente de 7 a 8 de la noche una hora pero hay un mensaje extraordinario por parte de algunos de los líderes hemos aprendido bastante cantamos un ratito al Señor y salimos de aquí bien fortalecidos y bien bendecidos y pues acuérdate entre más te expongas a la verdad de Dios pues más luz vendrá a tu corazón más libre serás el consejo número 2 lo quieres escuchar bueno dime primero cuál fue muy bien ya se lo quitaron ahora la número 2 es lee tu biblia diariamente lee tu biblia diariamente ahora si se te hace muy pesado comienza por el plan de 5 por 5 por 5 sabes cuál es 5 minutos de palabra de lectura de la palabra de Dios 5 minutos de oración ahí platicar con Dios y 5 minutos de reflexión de lo que leíste o al revés 5 minutos de palabra 5 minutos de reflexión y 5 minutos de oración 5 por 5 por 5 y luego le vas aumentando con el tiempo entonces ¿cuántos van al gimnasio aquí o han ido al gimnasio? oigan pues chatos pues yo creo que el siguiente mensaje va a ser acerca de que se activen un poco físicamente o sea son 3 manos las que están levantadas o sea necesitamos hacer ejercicio también verdad necesitamos ponernos en acción y ahí ahí a los aparatos nosotros vamos a un gimnasio que antes se llamaba de adultos mayores desde que llegamos Mireia yo le cambiamos el nombre se llama de adultos menores y este primero comienzas poniéndole ahí dos puntitos a los aparatos pero luego 3 y luego 4 y yo tenía así como 3 monstruos ahí que no les ponía más que podía llegar más que hasta el 4 este verdad y era todo y se me hacía difícil pero pensé yo ¿quién me puso esa limitación de que nomás hasta 4? ¿quién me dijo que no podía con 6? así que ahora le estoy poniendo 6 y mira los puedo hacer perfectamente al otro día no me puedo levantar pero ese día ese día los puedo hacer perfectamente no, no es cierto pero pero realmente o sea comienza la oración 5 por 5 por 5 y luego le vas aumentando 10 por 10 por 10 y 15 por 15 por 15 hasta hasta el infinito y más allá bueno no, no es para que te quedes ahí todo el día verdad sin hacer nada pero realmente le puedes ir aumentando ahí en la medida de si son 20 por 20 por 20 pues es una hora que te pasas ahí con el Señor y si no te alcanza el tiempo te doy un consejo extraordinario que nos dieron a nosotros una vez levántate más temprano levántate una hora más temprano y si no te puedes levantar una hora más temprano porque no te alcanza el tiempo acuéstate una hora más temprano y vas a ver como si vas a poder entonces pues te lo recomiendo mucho el punto número 2 si dices como lo leo mira hay unas se me olvidó pedir pero puedes pasar y allá con Liz pedir al final pero tenemos un plan que se llama la Biblia en un año verdad en un año puedes terminar de leer tu Biblia perfectamente si no sabes cómo este y si tienes posibilidades cómprate una Biblia en la librería cristiana que se llama la Biblia en un año y vas leyendo y vas avanzando puedes comenzar el día que tú quieras y en un año la habrás leído todo algunos de nosotros pues tenemos ya muchos años haciendo esto obviamente que ya hemos leído muchas veces la Biblia y entre más conoces la verdad pues más libre eres más libre te sientes verdad vas venciendo y vas conquistando áreas ahí de tu vida que estaban oscuras y las vas superando y las vas manejando entonces y número tres consejo número tres ¿cuántos lo quieren oír? muy bien el consejo número tres es rodéate de gente que conozca la verdad la primera era métete en ambientes donde se hable de la verdad la segunda pues conoce la verdad lee tu Biblia diariamente y número tres rodéate de gente que conozca la verdad te quiero hacer una aclaración en este punto a lo mejor no es gente perfecta aquí en la tierra tiene sus imperfecciones a lo mejor te van a ofender de repente y tú dices pero como pues no que muy cristiano no, no lo que pasa es que están en formación están estamos en proceso verdad no somos perfectos aquí en la tierra somos perfectos delante de Dios porque él nos ve con los lentes como viendo a su hijo Jesús los que le hemos recibido en nuestro corazón a los que creemos en su nombre los que realmente hemos aceptado y hemos reconocido a la palabra de Dios como la verdad y hemos reconocido al autor de la vida y del amor y le hemos pedido que haga morada en nuestras vidas en nuestros corazones entonces gente imperfecta pero que conoce la verdad y que está en proceso entonces rodéate de esta gente rodéate de este tipo de gente entonces consejo número uno consejo consejo número dos y consejo número tres si rodéate de estos imperfectos pero pero que están conociendo la verdad y la verdad los está los está moldeando está moldeando su carácter les está enseñando lo que está bien y lo que está mal verdad y que gente que tiene el mérito único que por sencilla fe es perfecta delante de Dios no por méritos propios sino por los méritos del Señor Jesucristo que hizo toda la obra maravillosa y perfecta de yendo a la cruz para pagar por nuestros pecados y por nuestras maldades y nuestras iniquidades y nos dio la salvación y la vida eterna y luego no sólo eso sino que obedeció toda la ley todo el tiempo fue una él se ganó el cielo por su obediencia y luego le plació por pura gracia como una herencia regalarnosla a los que creemos en esto conocerán la verdad y la verdad los libertará amén no te da gusto esto te da gusto pues dale un aplauso fuerte al autor de todo esto gracias papá 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 no te da gusto